Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Casperito Pues el día de hoy tenemos las dos latas de Machatas Champions League 2019-2020 Que nos envió Tops, no las habíamos abierto todavía y digo pues hoy domingo las vamos a abrir Porque es que si no se me van a acumular aquí hasta que salga Adrenaline en Enero Vamos a ver, tenemos la lata Megatine que es la lata más grande de todas Que es la que vale 13€, es un poquito más cara que la más pequeña Y en esta si que nos incluyen pues 60 cartas que yo creo que vale bastante la pena Hay 4 diferentes de cada una, de las Megatines tenemos la de los Game Changers La de los World Class Superstars, la de los Wonder Kids y esta que es la de los Super Boost Strikers En todas creo que viene una de edición limitada, asegurada, seguro, si o si, en cada una Tenemos esta que son 13€, esta yo ya digo yo si tuviera que comprarme una me compraría esta Bueno, me compraría todas si pudiera pero si tenéis que elegir yo creo que me compraría esta Aunque esta a mi el diseño me gusta también, que es la pequeña, la mini teen Que esta vale 8€, son pues 4, no, 5 ¿no? 5 menos porque estas son 13 Sí, son 5€ menos, pero bueno aquí vienen 42€, tampoco es tanta la diferencia de cartas Pero bueno, aquí pues te toca más evidentemente Aquí también te puede tocar una de edición limitada, o sea realmente lo que pasa es que no sé si te puede tocar una mejor aquí O sea una de oro o tal, bueno creo que todas son en verdad igual, no hay ni bronce ni plata este año creo Pero en Inglaterra sí, así que esta es la versión española, ¿vale? Recordadlo, no es la versión inglesa ni la alemana, ¿vale? Porque cada país creo que tiene una versión distinta de esto Así que vamos a abrir, yo creo que primero la pequeña Ah, he tenido que coger unas tijeras porque es que si no no podía abrir la lata pequeñita Estas latas se pueden comprar ya en Carrefour y en Alcampo, ¿vale? En los grandes supermercados, en los kioscos no vais a poder encontrarlas Yo al menos no he podido, a no ser que ese kiosco las traiga, ¿vale? Y hay cuatro diseños distintos, ¿vale? La diferencia que veo entre la versión inglesa y esta es que aquí vienen en sobres individuales, creo Porque la versión, o me estoy equivocando, igual es esta Pero en la versión inglesa los vídeos que yo he visto venían en paquetes totalmente transparentes Y aquí vienen como en sobres, esto no lo había visto yo O sea, vienen en sobrecitos Este me imagino que será el de las cartas especiales Es el primero que vamos a abrir Aquí imagino que vendrá la edición limitada No lo sé, la verdad Vamos a ver Es que es el mismo sobre que venía en el starter Entonces imagino que sí A ver, hay cuatro diseños diferentes, ¿vale? En este, este es el de Dele Alli y el de Sterling Pero también hay uno con Messi y Agüero Otro con Cross y Filmino Os voy a estar dejando fotos, de todas maneras Y otro de Sané y de David Luiz, ¿vale? Hay cuatro, ya digo, diseños distintos para la Minitin y otro para la Megatin Vale, vamos a ver el este, el sobrecito Os voy a dejar el código por si alguien lo quiere gastar No sé si podrá gastarlo Pero bueno, lo dejo por aquí porque yo al final no los he gastado, los códigos Así que ahí está, ¿vale? A ver, las cartas Tenemos, no sé si esta es la última Yo creo que esta será la edición limitada Vale, vamos a verla, ahí está Gold, Jason Sancho No, Jason no, Jadon Jadon Sancho, ¿vale? Del Borussia Dortmund Edición limitada oro, ¿vale? Ahí está, del Borussia Dortmund Ya tenemos esta que no la recuerdo Espero que no la tenga repetida Ahí está, ¿vale? Del Borussia Dortmund Esta es la edición limitada que nos ha tocado en la Minitin Y ahora nos pueden salir también buenas cartas A ver, vamos a continuar Vienen del revés Así que las voy a poner así Bueno, a ver Una de las brillantes que es Andrew Robertson, ¿vale? Del Liverpool Este es pro performer La dejamos también por aquí ¿Vale? Y luego tenemos cartas básicas A Kanji, del Borussia también Luego por aquí estaría Jad Eboer Sonido para el Valencia Hace dos veranos, creo Luego por aquí tenemos a Tripierre Del Atlético de Madrid Y por último Marc-André Ter Stegen Del FC Barcelona, ¿vale? Aquí han venido cuatro básicas Una brillante Y otra de edición limitada, ¿vale? En este sobrecito Y todavía nos quedan Unos cuantos por abrir Vienen en sobres, ya veis Distintos Ahora que este tipo de sobres No lo recuerdo Había más distintos Porque este no lo recuerdo El de Jesús Navas No recuerdo estos sobres O sea, este sí Este venía a Cilessen Pero no recuerdo mucho Los otros sobres en la caja Que abrí No los recuerdo Yo creo que me los guardaré de recuerdo Sí, me los guardo siempre de recuerdo En verdad Los sobres Vamos a ver Que tenemos aquí En este sobrecito A ver El código que lo regalo Como siempre Ahí está Y luego por aquí tenemos A ver Es que yo Para hacer esto Soy malísimo Vale, tenemos por aquí El escudo del Tottenham Tenemos varios escudos En este sobre Por lo que ya se ha visto Escudo del Tottenham Carlos Soler Del Valencia Luego por aquí estaría Coulibaly Del Nápoles Escudo de la Juve Ahí está Y tenemos a Luka Modric MVP Que carta más chula Con esto plateado Ahí está Si se enfoca la cámara Muy bien Muy buena carta La dejamos por aquí Y Melendo Que lo recuerdo Recuerdo que nos había tocado En la caja Recordad que este año Vienen cartas de la Europa League Muy buena decisión de tops Así que ahí está Melendo Del Real Club Deportivo Español Solo tocan estos equipos En la versión española Y portuguesa Vale En la inglesa Y en la alemana No salen ni Getafe Ni español Ni Sevilla Así que bueno Es una ventaja que tenemos Los consumidores De aquí De España Y de Portugal Vale Así que vamos a por el segundo Sobrecito A mí ya digo Me gusta mucho esa idea De que hayan venido Equipos españoles Y portugueses También De la Europa League Y luego bueno Por aquí tenemos El código De la misma manera La versión inglesa Creo que está El Wolverhampton Para la Europa League O sea que también Los ingleses tienen A su equipo de la Europa League En las cartas Por aquí tenemos A Kimmich Del Borussia Dortmund Del Borussia Dortmund Tenemos a Skulls Supongo que se pronunciara así Y luego por aquí Aparece Del Inter A Samoa Después tenemos A Olivier Giroud Del Chelsea Y por aquí estaría Gerard Piqué Centurión Gold Me suena bastante No sé si fue Messi El que nos tocó De esta serie Pero me suena Que fue O Piqué O Messi De Centurión Ya no salió en la caja Así que ahí está También la especial No sé si la he dejado antes Si la de Modric La he dejado Y ya estaría Este sobrecito ¿Vale? En cada sobre vienen Cinco básicas Y una especial ¿Vale? Vamos a abrir El sobre este Que ya digo Yo me acuerdo de este Que venía Cilesen Del Valencia Así que vamos a ver Que tenemos En este sobrecito A ver Tenemos el código Que ya digo Yo no lo gasto Así que os lo regalo Por ahí Código Y vamos a ver La especial Bueno es la de Meryl Laporte ¿No? Y luego por aquí Tenemos a Henderson De Liverpool Raúl de Tomás Del Benfica Le sigue Huronen Del Genk Por aquí aparece Juan Bernat Ex del Valencia Ahí está Escudo del Getafe No sé si me salió ya Creo que sí Me salió un escudo Del Getafe O del español En el anterior vídeo Escudo del Getafe En este caso Y por aquí Bueno lo vamos a dejar Vale Por aquí Aunque ya Creo que me había tocado Pero bueno da igual Y luego por aquí Tenemos a Aymeric Laporte 100 club Vale Bueno 100 club Perdón 100 club Aymeric Laporte También muy buena carta La dejamos por aquí El ex del Athletic Club de Bilbao Ahora en el Manchester City Vale Así que ahí está Nos quedan tres sobrecitos más De esta lata Magnitín Que no está nada mal Yo si tuviera ya Digo También Si tenéis poco menos O sea Si os queréis gastar menos dinero Pues la Minitín Realmente No es mala opción Por lo que estamos viendo aquí Vale Tenemos el código Y luego Vamos a ver Si ahora lo hago mejor Que no se vean Vale La del Barça Que es Carles Aleña Vale Ahí está Luego por aquí tenemos Escudo del Layspik Del De juega Este que juega Este juega Champions ¿No? Claro Sí Juega Champions Juega Champions Luego por aquí tenemos A Dubán Zapata Ahora lo he dicho bien Del Nápoles De la Atalanta Perdón Luego por aquí tenemos Una Injury Card Que esto es para los lesionados Imagino ¿No? Sí Esto es para los lesionados Y luego Uy Romelu Lukaku Men of the match Pedazo de carta también De Romelu Lukaku Aquí está Del Inter Vale En plateado Muy buena carta También la dejamos por aquí Tienen un diseño bastante parecido Yo por eso las confundí En el vídeo de la caja Los MVP Y menos de match Porque es que realmente Es casi igual la carta Luego por aquí tenemos A Diego Carlos Del Sevilla Y ya estaría ¿Vale? Las cartas básicas Vale Nos quedan dos sobrecitos todavía Me iba ya a la A la Megatine La Megatine Tiene ya que ser grandiosa Porque si esta ya Me está pareciendo Muy buena De hecho es que No lo recuerdo Yo tuve Las últimas latas que tuve Fueron de hace dos temporadas Dos o tres Entonces claro No eran así No venían en sobres individuales Sino que ya digo Venían en un paquete transparente Y en esto ha mejorado Bastante tops Hay que decirlo Ha mejorado muchísimo Tenemos por aquí el código Que lo dejamos por aquí Por si alguien lo quiere gastar Y vamos a ver Tenemos de carta del Manchester City David Silva Ahí está Básica Luego por aquí aparece Havertz Del Bayer Leverkusen Escudo del Lille Que juega contra el Valencia Bueno el Valencia Tiene que viajar allí A Francia Para jugar En la tercera jornada De la Champions ¿Vale? Contra el equipo francés Luego por aquí tenemos Escudo del Atlético de Madrid Que también es un escudo De un equipo español Creo que este no lo teníamos Así que lo vamos a dejar por aquí A ver Dejamos por aquí a Piqué Y Ahí está Dos escudos de momento De equipos españoles Y tenemos a Jorginho Pro performer Del Chelsea Ahí está También carta Pues con Un diseño dorado ¿Vale? Muy parecida también Muy muy parecida A los Centurión Y a los Sí bueno Pro performer Nos había tocado antes A Robertson ¿Vale? Así que la dejamos por aquí La lata esta La vamos a abrir ahora Enseguida Cierro esto Vale Ahí está Esta la cierro Porque ya me queda Un sobre Luego por aquí tenemos A Dembélé Del Barça Y ya estaría ¿Vale? Las básicas Nos queda El último sobrecito Que en esta aparece Jesús Navas ¿Vale? Vamos a abrirlo A ver Tenemos ya una carta de Getafe Del Europa League Siempre vienen las del Europa League Bueno viene una del Europa League Y siempre viene En la última posición ¿Vale? Tenemos por aquí El código Que lo dejamos por aquí Por si alguien lo quiere gastar Y tenemos carta de Liverpool Que es Sadio Mané Ahí está Básica Le sigue Pizzi Del Benfica Por aquí estaría De West Del Geng Tenemos a Eden Hazard Del Real Madrid Que ha sido padre Este fin de semana Y se ha perdido ayer El partido de Mallorca Así que Pues felicidades a Hazard Que creo que es su cuarto hijo Si no recuerdo mal Bueno no sé si es niño o niña Pero bueno Sé que es el cuarto ya O sea que enhorabuena a Eden Por ser padre Y en último lugar Tenemos Bueno Tenemos por aquí A Sterling Que es el que salía Que es el que sale aquí En la data ¿No? O sea que Ahí está Pero este es MVP No es edición limitada ¿Vale? MVP también es el segundo Que nos toca Después de Luka Modric Así que lo dejamos por aquí A Sterling Del Manchester City Y por último Tenemos la carta Del Europa League Que en este caso es Aaron Barry Del Getafe Así que lo vamos a dejar Bueno No la vamos a dejar Porque ya me había salido antes En la caja Pero bueno Lo dejamos aquí ¿Vale? Este es el taco De básicas Que tenemos En la Megateam Ya veis Nada más Yo creo que está bastante bien Por 8 euros ¿No? Que son la... Sí Son 8 euros 7,99 Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver La Minitim ¿Vale? Que es la data más grande De todas Hay cuatro también Cuatro diseños distintos Así que pues podéis elegir El que a vosotros Más os convenza Vamos a abrirla A ver si en esta No me hace falta tijeras No, no me han hecho falta tijeras Porque el plástico Es como más Más grande Así que más fácil de abrir Le quitamos el plástico ¿Vale? 13 euros Ya digo Sí, 13 euros Así que la abrimos A ver Uy, aquí vienen también Sobrecitos Mira, aquí ya te viene La edición limitada Que en este caso Es la de Eden Hazard Aquí ya la hemos visto ¿Veis? Venían en sobrecitos así ¿Vale? Y aquí vienen dos cartas Dos cartas libres ¿No? O sea, dos cartas fuera Vale, vamos a ver Las primero Las que están fuera Obviamente Que son de la Europa League Tenemos a Da Conam Yene ¿Vale? Yene del Getafe Ahí está Y luego por aquí Tenemos a Diego López Del Español Estas dos no nos habían tocado Así que las dejamos por aquí También, ¿vale? De los equipos españoles En Europa League No ha venido del Sevilla Sin embargo No está del Sevilla Ha venido de Getafe Y Español Pero de Sevilla no Bueno Vamos a abrir el paquetito Transparente Que ya digo Es que hace años Venían así solamente Y también nos vienen Un montón de paquetes vacíos Así que O sea, vacíos no Sobres normales Perdón Vamos a ver el paquete Que ya esto ya no tiene gracia Porque realmente ya hemos visto La edición limitada ¿Cuál es? Así que Tenemos por aquí A Eden Hazard ¿Vale? Que es la edición limitada En oro ¿Vale? Del Real Madrid Ahí está También muy muy buena carta La vamos a dejar aquí Con Sancho Del Volusia Son las dos ediciones limitadas Que nos han tocado Esta es la de la Megatine Y esta Uy, ahí no se va a ver Ahí no se va a ver La vamos a dejar más por aquí Porque es que ahí Lo va a tapar El foco dichoso ¿Vale? Tenemos el código Que lo dejamos por aquí Bueno, con este podéis conseguir La limitada de Hazard Creo Por lo que aparece aquí Así que Ahí está ¿Vale? El código Y luego por aquí Tendríamos a Sergio Agüero ¿Vale? Que es el ¿Cómo decirlo? Super Bus Strikers Bueno, aquí están las especiales ¿Vale? Vamos a verlas todas Las especiales de esta lata ¿Vale? De esta serie Que son la de Agüero Tenemos por aquí a Firmino Le sigue Son Por aquí aparece Diego Costa ¿Vale? También tenemos a Timo Werner Oliver Giroud Por aquí está Bailey Del Bayern Leverkusen Maxi Gómez Del Valencia Club de fútbol También tenemos a Edison Cavani Del Paris Saint Germain Volant Del Leverkusen Lewandowski Del Bayern de Múnich Tenemos a Musa Dembélé Del Lyon Seferovic Del Benfica Luka Jovic Del Real Madrid Y para acabar Paco Alcácer El ex del Valencia Club de fútbol Y de Barça Ahora en Borussia De Dortmund Estas son las cartas De la lata Esta ¿Vale? De los Super Boost Strikers Que las vamos a dejar Aquí ¿Vale? Y ahora tenemos Unos cuantos sobrecitos Más Tenemos Tres Cuatro Seis Siete Sobrecitos más Para abrir Los que nos pueden tocar Pues varias cartas más No sé si Bueno ediciones limitadas Yo creo que ya no Creo que no nos puede tocar Ninguna edición limitada más Porque ya nos ha tocado La de Hazard Pero bueno A ver que tenemos por aquí Bueno el código Que no he enseñado Perdón El código que está ahí Vale perfecto Y por aquí tenemos Escudo del Valle de Múnich Le sigue Deme Del Leispic Por aquí tenemos a Uronen Del Geng Aquí estaría Koke Del Atlético de Madrid Y para acabar Tenemos a Piqué Que ya nos ha tocado Destacar antes ¿No? Esta es Repe Vale Ahí está Piqué De Centurión De la serie Centurión Y por último Tenemos a Daniel Basch Del Valencia Club de Fútbol En este sobre No ha venido ninguna De la Europa League Por cierto Ahí está Porque yo creo que han venido fuera No sé si será por eso No yo creo que sí que vendrán En los sobres también Vale ahí está Es que la verdad Es que no sé por qué Nos han venido Porque aquí no pone nada Creo ¿No? No pone nada De que tengan que venir Las dos aparte No sé por qué han venido Las dos ahí fuera No lo entiendo No lo sé la verdad Bueno Vamos a ver No, sí, mira Sí que vienen de la Europa League En los sobres Vale Ya lo hemos comprobado Por aquí tenemos El escudo Bueno, el escudo El código Siempre digo escudo Ahí está Para el que lo quiera Y por aquí tenemos A Lewandowski Carta básica Del Valle de Múnich Está DM De Leispeak Le sigue Bukovic Del Genk Por aquí estaría Danilo De la Juve Y por aquí tenemos Carta especial Que es Leroy Sané Del Manchester City Record Holders ¿Vale? Este es el que más Asistencias repartió Del Manchester City En la pasada campaña De la Champions ¿Vale? Repartió 5 Así que lo dejamos también Aquí no sé si se verá No, ahí no se va a ver Ahí no se va a ver Voy a apartar esto ¿Vale? Porque es que si no Menudo desastre Y luego por aquí Tenemos a Didac Vila ¿Vale? Este también estuvo a punto De fichar por el Valencia Pero no pasó la revisión médica Y no pudo fichar Por el Valencia Menos de match ¿Vale? También de la Europa League Lo vamos a dejar por aquí A Didac Vila ¿Vale? Perfecto Y ya estaría este sobrecito Buenas cartas también Vamos a ver Que tenemos en el segundo ¿No? De esta lata No, segundo no Tercero Tercero Vale, tenemos el código Que lo repartimos Por aquí para el que lo quiera Tenemos a Frenkie de Jong Del FC Barcelona Por aquí estaría Bender Del Bayern Leverkusen Coulibaly Del Napoli Por aquí estaría Ferland Mendy Del Real Madrid Y aquí tenemos la especial Es Aaron Ramsey De la Juve Men of the Match También Ojo, otro más El segundo ya que nos toca Seguido En los sobres Y por aquí estaría ¿Vale? De la Juve De la Champions Vale, ahí no Porque en esa esquina Es que no se va a ver Lo vamos a bajar esto un poco Y así los dejo por aquí arriba Ahí yo creo que se verá mejor Vale, perfecto Y por aquí tenemos En último lugar A Ander Y Turraspe Del Español También En Europa League ¿Vale? Lo dejamos Por aquí arriba Vale, ahí está Que si no, no se verá Y esto lo dejamos En el taco De las normales Perfecto Nos quedan todavía Cuatro sobrecitos Nos puede tocar cualquier cosa Todavía A ver este sobre Que lo he abierto como el culo Vale, ahí está A ver Que tenemos en este sobre Le regalamos el código Como siempre Y por aquí tenemos A Kimik Del Bayer Leverkusen Le sigue Enkunku Enkunku Del Leifpig Por aquí estaría Loic Remy Del Lille Luego le sigue Delight Delight ¿Vale? De la Juve Y por aquí tendríamos A MVP Jan O'Black Del Atlético De Madrid Otro MVP más Es el tercero Sí, es el tercero Que nos toca En este En este sobre MVP O'Black Lo vamos a dejar Bueno, aquí no Porque si no, no se va a ver Lo vamos a dejar aquí arriba Del Atlético de Madrid Ahí está Y luego por aquí tenemos A Anambarri Que nos ha salido antes También Del Getafe ¿Vale? Ahí está Nos quedan tres sobres Vamos a ver este Yo creo que ya Esta colección Habrá llegado A todas partes O sea que no creo Que tengáis problema En encontrarla A ver En los kioscos Ya digo En los Carrafuria Al campo Quizá en algunos No haya llegado Pero debería estar ya ¿Vale? Tenemos código por ahí Y por aquí estaría Raúl de Tomás Del Benfica Le sigue de Rund Del Atalanta Oximen Del Lille Por aquí estaría Coque Del Atlético de Madrid Y tenemos a Cristiano Ronaldo MVP De la Juve Por aquí estaría La carta MVP De CR7 Ahí está Otra más Otra MVP más Después de O'Black Nos ha tocado A Cristiano Ronaldo Lo dejamos por aquí arriba También Muy muy buena carta Y para acabar Tenemos a Mark Roca Del Español De Europa League ¿Vale? Lo dejamos por aquí Nos ha tocado ya CR7 Que si no recuerdo mal Ya nos tocó una carta de él También especial En la caja Bueno es que en la caja Nos tocaron prácticamente Ya todas O si no La mayoría Así que por eso Es muy fácil Que nos toquen repetidas En estas latas ¿Vale? Por aquí tenemos el código Que lo regalamos Por aquí está ya Moura Lucas Moura Del Tottenham Le sigue Pulsen Del Lays Peak Por aquí tenemos escudo Del Napoli Le sigue Barclay Del Chelsea Y tenemos MVP José Luis Gaya De mi Valencia Club de Fútbol Otro MVP más No sé Está yendo la cosa De MVPs En estos sobres La verdad Todo el rato MVPs Tenemos a José Luis Tenemos a José Luis Gaya Lateral izquierdo Del Valencia Club de Fútbol E Internacional Con la selección española Y por último Tenemos a Dabur Del Sevilla ¿Vale? Ahí está Lo dejamos por aquí Ahí está el taco Y último sobrecito ¿Vale? Que vamos a coger Y lo vamos a abrir En este vídeo Que se ha hecho más largo Yo pensaba que iba a durar menos Y al final Nos hemos tirado aquí Más de 20 minutos Con las cartas De la Champions Así que a ver Enseñamos por aquí El código Y tenemos carta Del Tottenham Para empezar Alder Weyeld Alder Weyeld Me cuesta pronunciarlo ¿Eh? Alder Weyeld Del Tottenham Le sigue Matt Hummels Del Borussia Dortmund Tenemos a Weah Del Lille Le sigue Thiago Silva Del Paris Saint Germain Tenemos carta especial Que es menos de match Harry Wings Del Tottenham ¿Vale? También menos de match La vamos a dejar por aquí Vale Y por último lugar Tenemos a Danilo Del Oporto De la Europa League Que cerraría Este vídeo De las Megateens Y de las Teens Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Decidme aquí abajo En los comentarios Por favor ¿Cuál preferís? ¿Cuál creéis que es mejor? La Megateen ¿Vale? Que es esta de aquí O la Miniteen A mí la verdad Es que si tuviera que decidirme Espérate que se enfoque la cámara Si tuviera que decidirme Entre una y otra La verdad es que no sabría Cual coger Porque las dos me han parecido Muy buenas La verdad Esta quizás sería mi preferida Porque es bastante pequeñita Y realmente toca muy buenas cartas A un precio más económico Que esta grande Pero si tenéis la oportunidad Y tenéis el dinero Yo la verdad Yo la verdad Me compraría Las dos ¿Vale? Una de cada Si no queréis compraros Las ocho que hay Entre ambas Porque podéis compraros Ocho diferentes Pues compraros Al menos Una de cada Y yo creo que Vais sobrados Por una De momento ¿Vale? De momento Porque claro Luego si queréis compraros Las otras Pues ya Más dinero Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Se despide Fútbol Gaspedrito Like suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós